Sé que estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola, que ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Te doy el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa, con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te ve conmigo mi amor Y quiero saber de ti, pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Te doy el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady Aquí estaré, cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Cuando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady MTC Manuel Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria in